¡Por fin! Tenemos nuevo video de postres saludables. Hoy prepararemos esta delicia, este increíble cheesecake que aparte de ser súper saludable, bajo en grasa y en azúcar, es súper fácil de preparar. Es simplemente una maravilla, ya les digo, está delicioso. Para esta receta vamos a necesitar un paquete de galletas marías, 150 ml de yogur griego sin azúcar, 80 gramos de queso filadelfia o media barrita, media taza de esplenda en polvo, 3 cucharadas de aceite de coco, 100 ml de leche evaporada, una cucharada de harina de arroz, una cucharada de agua, una cucharadita de vainilla, una cucharadita de jugo de limón y 3 huevos. Y obvio, queso ricotta. Lo primero que vamos a hacer será preparar nuestra base, ya que al tenerla lista la meteremos al congelador mientras prepararemos el relleno. Entonces, comenzamos. Agrega las galletas a tu licuadora o procesadora y vuélvelas un polvo fino. Ya que lo tenemos listo, agrega las cucharadas de aceite de coco y agua. Licúa e integra súper bien hasta que toda la mezcla esté humectada. Ya que la tenemos de esta forma, la vaciaremos a nuestro molde. En este caso, yo ocuparé este molde tipo tarta que mide 22 cm de diámetro. Engrásalo con tantito aceite de coco apoyándote de una servilleta para que evitemos que se pegue en nuestra base. Ahora, solo agrega la mezcla de galletas y con tus manos dale la forma del molde hasta que todo quede perfectamente compactado. Posteriormente, llevaremos al congelador por unos 10 minutitos mientras preparamos nuestro relleno. Esto ayudará a que nuestra base quede mucho más firme y fijo a la vez. Para el relleno, lo único que debemos hacer es agregar el resto de todos nuestros ingredientes a nuestra licuadora. Por cierto, no olvides ir encendiendo tu horno a 180 grados centígrados para tenerlo precalentado. Ya que tenemos todos los ingredientes en nuestra licuadora, integraremos perfectamente hasta que no queden grumos. Posteriormente, sacaremos nuestra base del congelador y añadiremos nuestra rica y deliciosa mezcla. Mmm, ya quiero comer, qué delicia. Llevamos a nuestro horno por 35-40 minutos a 160 grados centígrados. Recuerda que este tiempo puede ser menos o más, dependiendo de tu hornito, ya que cada horno es un mundo. Eso sí, chécalo después de los 30 minutos. Pasados esos 35 minutos, dejaremos enfriar. En mi caso, me gusta prepararla un día antes porque así la puedo dejar toda la noche refrigerando. Y al día siguiente está más frío, más compacto, esponjoso y delicioso. Pero si lo preparas para comértelo el mismo día, déjalo enfriar y llévalo al refri mínimo por una hora. Ahora llegó mi hora favorita, comerlo. Pero antes vamos a decorarlo. De topping agregaré una mermelada de fresa hecha en casa, obviamente por nosotros. Aquí en mi canal encontrarás la receta. Y le agregaremos unas rodajitas de fresas para que se vea chulísimo y darle ese saborcito extra. Se me está haciendo agua la boca. ¡Y charán! Así de fácil y sencillo es preparar esta delicia. Salen unas 8 rebanadas, perfecto para compartir en familia o para ti solita, una rebanada para toda la semana. No olvides suscribirte a mi canal, yo soy Jerzy. Cuéntame, ¿qué te parece la receta? ¿Verdad que se ve sabrosa? Ahora te toca a ti intentarlo en casa. No olvides enviarme tu foto fabulosa a Facebook o etiquetarme en Instagram. Estoy que muero por ver la receta hecha por ti. Suscríbete a mi canal para que hagamos muchas más recetas saludables juntas. Si te gusta la receta, no olvides añadir tus fotos a tus tableros de Pinterest. Nos vemos en el siguiente video. ¡Bye! ¡Suscríbete a mi canal!